Mira vaciadores, os voy a contar un truco para que podáis ganar algo de dinerito ¿Vale? Los días que no tengáis nada que hacer y todo Pues vais donde se celebra mercadillos o fiestas O sobre todo también alrededor de los campos de fútbol ¿Vale? Normalmente allí hay muchas latas Y nada, las recogéis porque va a dos céntimos ¡Hostia! ¿Tú eres Rebeca a salir? ¡Hostia! ¿Qué haces por aquí? Desde aquí voy a estar recogiendo un poco y a la misma vez Digo a provecho, haciendo algo bueno y hago un vídeo para que... ¿Y tú que coges bolsas? Cojo bolsas por... ¿Para tus eventos? Bueno, vale pues adiós Enhorabuena por tus vídeos Vale, pues bueno, hemos visto a Rebeca a salir haciendo bolsa de plástico Creo que ella viene a buscar esto para los eventos ¿Vale? Porque hace eventos y vende muchas cosas Y necesita bolsas Y yo cojo aquí con latas ¿Vale? A dos céntimos cada lata Pues mirad ¿Vale? Pues mira Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, seis, diez, ocho metros Veintidós céntimos Veintidós céntimos pues nada Ah, y lo que es de plástico también va a diez céntimos del kilo ¿Vale? Venga, pues mirad aquí todo lo que hay de plástico Y latas Bueno, ¿y tú que has cogido? ¿Tasas bolsas? He cogido estas bolsas Madre mía Oye, ¿quieres ir a tomar? Te invito a tomar un café, ya que hemos coincidido aquí Venga, eh, que guay, eh, los dos Venga, adiós ¿Vale?